con el cariño y el aprecio que me dispensó con su audiencia. Y oye lo que es esto, men, préstale atención a esta historia breve que voy a hacer de lo delicadas que son las informaciones en los medios de comunicación. Y voy a dar el nombre, su querida esposa, hoy viuda, Doña Negra, sabe el cariño y el aprecio que le tuve a su esposo, su hija Tina también y sus allegados. Es General Tejada Mena, una persona que fue un seguidor de este programa y que me dispensó y nos dimos un trato de amigo hasta el último día. Fui de la primera persona que recibió por parte del teniente, su querido asistente de siempre, para darme la infauta noticia de que General Tejada Mena había fallecido. Lo lamenté y estuve la mañana entera en la funeraria prácticamente hasta la partida para el cementerio, porque era una persona que yo le... porque fue un policía correcto, fue un policía que no se vio envuelto nunca en escándalo, en atropello, y fue un hombre bueno. Y era un hombre que gozó de mi aprecio. Y era un general de la policía. Y viendo el programa aquí... Oiga esto, men. En una pausa, usted sabe cómo soy yo, que cuando mando a la pausa comienzo a buscarlo en los periódicos. A ver si hay una información de último minuto. Y el General Tejada Mena me dice, Omarito, él me decía Omarito, Omarito, acabo de recibir la información de que acaban de asaltar un cuartel en San José de la Mata y mataron a un policía. De eso como primicia. Y yo le dije, con todo el respeto que usted me merece, yo estoy viendo los periódicos aquí y esa información no sale. Yo no puedo dar esa información porque pueden cogerlo a él de sorpresa y darle una falsa información. ¿Me entiendes? Y yo quedar mal. Y yo quedar mal. Bueno, ¿qué resulta? Que al otro día me llama, dice, ay Omarito, me cogieron en mi buena fe. Era mentira. No se había producido ningún asalto. Entonces, mira, mira donde ya yo, desde qué tiempo estoy yo curado. Y eso hace un buen tiempo, ¿qué me dijo eso? Y en estos tiempos, entonces, yo no puedo porque bajo ninguna circunstancia hasta mi mamá que resucite y me diga, mira Omar, está en noticia, si yo no la confirmo, yo no la tiro. Y yo no estoy dudando de nadie. Es que sencillamente el medio de comunicación serio así es que actúa. Porque incluso se han dado casos. Y se dio un caso en el gobierno de Salvador José Blanco. Que Salvador le dijo a un general del ejército que lo iba a hacer jefe del ejército. Se lo manifestó. Y el tipo comenzó a celebrar. Y se dio un humo. Y ya yo mañana pues soy jefe del ejército. Y echaron el nombramiento para atrás. Echaron el nombramiento para atrás. Y se han dado casos. Es más, hay un caso en el gobierno. Yo, por delicadeza, no voy a mencionar eso. Pero un amigo mío que me conta, son diputados al Parlacén juntos. Una figura de PRM renunció porque iba a ocupar un ministerio. Y le dijo, el amigo mío me dijo, fulanito te estaba para tal sitio. Y resulta que no lo pusieron. No lo pusieron. Entonces, yo no puedo aquí porque nadie me diga, mira, mamá, ahora, si tú me dices, mira, pusieron a fulanito, yo busco los periódicos. Yo busco el ITIN, busco el periódico El Caribe. Tengo que confirmarlo en varios periódicos para ayudar a eso como un hecho. Pero yo no puedo actuar porque me llame fulanito, mira que tú, no, yo así no voy a fracasar. Y que me perdone ese amigo que entonces ayer me lo sacó en cara. Dice, usted ve que yo no hablo mentiras porque a Miriam y a Germán finalmente la nombraron. Yo le dije, oye que está confirmado. Porque lo ha confirmado Luis Abinader. Ese día no estaba confirmado. Ah, no es que, busca los periódicos, a ver si, cuando dicen los periódicos que Miriam fue destinada fue ayer. No fue sábado, diga, diga, porque fulanito me diga. Y diga, ¿qué es esto? No, yo no creo en nada de eso. Que me perdonen, yo creo en lo que yo compruebo como hecho. Y no pongo en duda a nadie, ni mucho menos. Es en los hechos. Por eso este programa difícilmente pueda ser desmentido. Porque actuamos en base a eso. Actuamos en base a eso. Buena, primo. Primo, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer. Ayer fue, primo, fue que con mi mano a mí la semana ayer. Ayer? Ayer fue, no fue ningún otro día. Sí. Y hoy me tocaba a usar en los periódicos que todavía no lo han confirmado en el cargo. No, no, ya hoy me tocaba está confirmado. Ok, sí. Ya hoy me tocaba tomó posesión de su cargo. Ah, ok, en el INDI, pues, él fue como medio tarde porque a la frente todavía no se ha presentado. No, no, porque hoy me tocaba el decreto salió ayer y eso se vio. Ah, ok. Sí, entonces, Orlando Jorge Mera hoy, que es presidente del Consejo de Administración del INDI, fue y lo puso en posesión. Eso lo vi yo, eso lo vi yo porque en su condición de Ministro de Medio Ambiente, el INDI tiene un Consejo de Dirección que la preside casualmente el Ministro de Medio Ambiente y hoy delante del director saliente, ahí Olmedo puso en posesión a, o sea, Orlando Jorge Mera puso en posesión a Olmedo Cava como director del INDI y salieron varios trabajos después de tres diputados, entre ellos Olmedo, que fueron designados en posición en el tren gubernamental. ¿Cuáles son esos tres diputados? Aparte de Olmedo que lo designaron director del INDI, designaron al que fue el diputado más votado del país, Nelson Arroyo de San Pedro de Macorís, que el presidente Luis Abinader lo designó director del INDOTEL. Nelson Arroyo, que había sido varias veces diputado, ese va a ser el nuevo presidente de INDOTEL, Josefa Castillo, que se destacó mucho en el Consejo Nacional de la Magistratura diputada y que ganó de nuevo, la nombraron superintendente de seguros. O sea, que esos son tres diputados que van a tener que abandonar sus diputaciones porque fueron nombrados en cargo ya ejecutivo. Entonces, ellos tienen que ciertamente renunciar a sus diputaciones. Hoy nombraron el director del 911-11, el director de Intran. Bueno, hay una cantidad de nombramientos a todos los niveles. Yo creo que faltan poco. Digo, faltan mucho. muchos consejos de administración. Faltan las CAS. Me parece que las CAS no han puesto el director de las CAS ni el director de INAPA. Pero faltan muy poco. Ya hay todos esos cargos y una serie de cargos más que son rarísimos. Buena tarde. Buena tarde. No mal. Sí. Oye, como son las cosas de la vida. Mira dónde está sentado mi hermano. Eso es así. Mira cómo quedó el procurador con las caritas a la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. No hay de otra. Bueno, vámonos a la pausa y entonces cuando retornemos venimos con estos comentarios que lo que hay que hablar es de la toma de posesión y la perspectiva y las expectativas y los nombramientos. Hay que seguir hablando de eso. Yo sé que la gente está esperando que se siga hablando de eso y del discurso que Abinader pronunció en el día de ayer. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Vamos a ver? ¿El hermano? Sí. Habla Santiago de los Guaranes. ¿Quién? Santiago. ¿Santiago? Sí. Adelante, Santiago. Hermano, yo quiero no se está como entendiendo bien, ¿no? Quiero ver los apartamentos que tú presentas. ¿Cómo hablo? ¿Un video de qué? Un apartamento de los apartamentos de la constructura del sur que presenta. Ah, que tú quieres ver lo del apartamento de la... No, este... Tú puedes ir allá al proyecto. Son dos apartamentos que quedan o puedes ir directamente a la oficina de constructoras y soli ahí en las 27 y hablas con ellos y ellos te llevan cualquier cosa y ahí ustedes hablan. Yo fui cerrado. ¿Estaba cerrado? Ajá. ¿Cuándo tú fuiste? El sábado. El sábado. No, no, los sábados ellos no abren. Ah. No, es de lunes a viernes. Es de lunes a viernes. Sí, mañana. Ve mañana por allá. Ajá. Sí, sí, ve mañana. Bueno, es que ellos los sábados cierran. Sí. Para que aproveche que nada más quedan esos dos apartamentos ya el ingeniero viene con otro proyecto en grande. Buena tarde. Buena. Se fue. Bueno, pues vámonos a la pausa porque señores, hay muchas, ¿no? Hay muchas informaciones. Ah, Luis Abinader ordenó la eliminación de la CDEEE. Sí, de que se le pongan a su liquidación. Sí, 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 sí. Señores, es que, no, es que es una cosa, el de pilfarro que hay en esa CDEEE. Y, 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 mira, la mejor decisión que Luis ha podido tomar. Sí. Buena tarde. Buena. Sí, buenas tardes, Omar. Bien, un placer. El gobierno tiene tantos retos por cumplir que uno de ellos es que un hecho insólito va a tener que revivir muertos el caso de Quirinito que sucedió justamente aquí en San Francisco de Macorís. Eso no puede quedar así, Omar. ¿Cómo es la cuestión? El caso de Quirinito que a Luis Abinader va a tener tantos retos Eso tiene, sí, claro, claro, eso tiene que... Que eso hay que revivirlo, Omar, porque eso es algo que es una corrupción garrapante. Claro que sí, eso es verdad, muy, muy cierto, sí, a Dios, pero eso no puede quedar impune. Esos son unos de los casos que parecen de película y de novela. Un individuo... No, es una cosa, no. Yo entiendo que Miriam... Bueno, Luis Abinader, déjenme decirle, y lo voy a ampliar ahorita cuando regrese después de la pausa. Luis Abinader, con el hecho de nombrar a Miriam Germán y a Jenny Berenice y decirle, ustedes son independientes, ustedes tienen postestad para actuar como usted. Ya, no lo pueden culpar si mañana aquí no hay condena contra la corrupción porque le ha dado todo poder a esa mujer. Ya, él no tiene culpa, a él no le pueden echar la culpa. Ustedes querían un procurador y decirle, mírenlo ahí. Ellas tienen la responsabilidad de no frustrar a este pueblo. Ahora son ellas, ya ni siquiera Luis Abinader, sino ella misma. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bien, un placer. Bien, hermano. ¿Cómo le va? ¿Cómo le puede defenderse? Bien, bien, excelente. Que bueno, hermano, evaluando lo que ocurrió ayer con la designación de Miriam Germán, Jenny Berenice en la Procuraduría, nosotros entendemos que Luis Abinader ha empezado de manera correcta, porque puso unas personas que el pueblo estaba pidiendo. Y otra cosa, hermano, ¿usted cree que haya procesos políticos, investigaciones, por ejemplo, en el caso de Gonzalo y le faltaba de cosas así? ¿En el caso de quién? De Gonzalo y las faltan el año pasado que Alicia Ortega denunció en su programa. Bueno, tiene que investigarse todo, todo lo que está ahí tiene que investigarse. Eso es lo que se ha establecido, para eso nombraron a esas mujeres, para que investiguen todo lo que haya que investigar y no quede nada impune y además el discurso de Luis Abinader fue en ese sentido de que no puede quedar nada impune. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Omar, ¿usted sabe qué cosa tiene que desaparecer en este país? La carta domiciliaria es que acá hay mucha gente que hacen baja de daño y cuando llegan allí a la justicia lo mandan para su casa y que está en su casa no está presionado. Que hagan como los Estados Unidos que se mueren en la calle y se presen. Y los sacan y los llevan. Si hay que llevar en una carretilla se lleva pero que se mueran en la calle porque está en su casa y no está presionado. Ojalá que está preso. Aquí estoy yo mirado en una cama viéndolo a usted mirado con un aire prendido y viéndolo a usted. Yo pues aquí hay que corregir muchas cosas muchas cosas que están mal aquí hay que corregirlas esa es la realidad. Vámonos a la pausa y venimos con varios comentarios que tenemos porque ayer se le fueron varios senadores y diputados al PLD para donde Leonez Fernández que ahora Leonez mayoría la segunda mayoría en el Senado ahora Leonez tiene un miembro en el Consejo Nacional de la Magistratura de eso y otros temas vamos a hablar. Adelante señor director. ¡Gracias!